Buenos días, amados hermanos. Soy la hermana Blanca Claros de Célula Magmin, Honduras. Y hoy quiero compartir un testimonio de protección familiar. Como algunos saben, ha sido un tiempo difícil para Centroamérica debido a dos huracanes que hubieron en solo 15 días. Cuando supimos la noticia de lo que iba a pasar, pronto le pedimos la oración personalmente a Pastor David, quien oró varias veces para que pudiéramos ser protegidos. También durante la oración de Daniel, incluso ustedes nos acompañaron. Padre Dios sobró grandemente ya que la dirección de los huracanes Eta y Ota cambió antes de tocar tierra, desviándose un poco de Honduras y haciendo que aquí entrara como tormenta tropical y ya no como huracán. De igual forma, los daños en el país han sido muy grandes y también dolorosos para muchas familias. Pero Dios sobró al no permitir que estos fenómenos entraran como huracán, según lo habían pronosticado. Eso hubiese sido mucho más catastrófico. En medio de todo eso, hemos podido experimentar la protección de nuestro buen Dios Padre en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, ya que mi familia y mis bienes no fueron afectados de ninguna manera. Especialmente pedimos la oración porque hay una construcción muy inestable al lado de nuestra casa y nos temíamos por que los fuentes vientos que pronosticaban pudieran afectarnos como nos pasó hace unos años. Pero fue así, ya que al desviarse el huracán luego de la oración, llegó a nuestra zona con vientos de menor fuerza y así no estuvimos en peligro. Damos toda la gloria a Dios y gracias por permitirnos estar en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Gracias por ver el video.